Buenos días, vamos a proceder a la instalación de Meet App Inventor en el equipo, en una Ubuntu, en una 1410, y para ello nos hemos descargado el punto dev que está disponible desde la página del Meet de App Inventor. Hemos de descargarlo desde este enlace de aquí, y lo más sencillo es seguir el tutorial que está disponible desde la página oficial de Meet App Inventor, buscado Installing App Inventor 2 Setup on GNU Linus. Aquí como se puede ver, tenemos ya el dev descargado en el equipo, es este mismo enlace de aquí, lo podemos hacer de varias formas para instalarlo, bien sea de esta manera, que sería haciendo doble clic, que se iniciará con el programa de instalación correspondiente, que es el centro de software, o bien, podemos hacerlo también a través del comando de pacaje, sudo de pacaje, menos i, y el nombre del punto dev. En este caso en concreto ya lo tengo instalado, en el caso en el que se quisiera instalar de cero, dirá que el paquete no es totalmente compatible, no habrá ningún problema porque a la hora de instalarlo funcionará correctamente. La única consideración que tenemos que tener en cuenta es, si hemos instalado antiguamente una versión de App Inventor, deberemos de borrarla antes, deberemos de copiar estos dos comandos en la consola y ejecutarlos, nos pedirá la contraseña del administrador, y entonces automáticamente se borrarán todos los archivos requeridos de la versión anterior, antes de iniciar la instalación. Bien, como vemos ya está instalado, entonces lo único que tenemos que hacer es, que esto sí que es un paso muy importante, iniciar el servicio con esta línea de aquí, que es esta, copiárnosla en una terminal y ejecutarlo siempre que nosotros queramos utilizar App Inventor vía web. Voy aquí a pegar, y esto lo que hará será iniciar el servicio de App Inventor, que como se puede ver aquí, está corriendo ahora mismo en localhost, dos puntos, puerto 8004, así que tenemos que tener en cuenta que no tenemos que tener ningún otro servicio, ni servidor escuchando por ese puerto, como vemos es un puerto muy típico, no habrá ningún problema, por lo general. Entonces, teniendo esta ventana abierta y la página de Meet de App Inventor, ya podremos realizar nuestras aplicaciones de manera fácil y rápida, y sin necesidad de tener que disponer de un dispositivo Android. Un saludo. Un saludo.